Yo espero que los dirigentes de las FARC comprendan que de estas inconveniencias logísticas solo sacan provecho los enemigos de la paz, que van a usar eso como argumento para decir que están incumpliendo el cronograma. No le demos papaya a los enemigos de la paz, resolvamos los asuntos logísticos, que son temas menores comparados con la maravillosa noticia de la paz y de la reincorporación social y política de quienes estuvieron 50 años en la guerra. No nos enredemos en el asunto de las carpas y de los tubos, resolvamos más bien el asunto legislativo de la seguridad jurídica que estamos haciendo y garanticemosle a Colombia el desarme y la dejación definitiva de las armas.